Soy como el río viajero Que camina por la vida Que va cantando a su paso Y besando las orillas Que se abandona la suerte Y su suerte le marchita Soy como el río que pasa Y se muere día a día Y de la tierra soy fruto Que creció con la sequía Que maduró entre campos De trigales y de olivas Y que arraigó por las cumbres Donde se mueren los días Yo de mi tierra soy fruto Que creció con la sequía Tiene nostalgia mi alma De un tiempo que ya pasó Y la tristeza que deja La soledad del adiós A veces busca la noche Para ocultar su dolor Tiene tristeza y nostalgia De soledad y de amor Y voy abrazando al viento Arrullándome en su queja Le voy cantando bajito Le voy diciendo un poema Que somos viento de paso Que acariciamos la tierra Que se quedan los caminos Y se mueren sus poetas Y soy de todos y nadie De penas y de alegrías Yo soy de aquellos que callan Y soy de aquellos que gritan Por esas viejas tradiciones Hemos estado tanto tiempo juntos Y por guardar las apariencias Hemos vivido sin amor alguno Llegar a casa cada día Llenaba de melancolía Llenaba de melancolía el alma Y despedirse al otro día Era la huida de una vida falsa Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por querer mentir Por esas viejas tradiciones Se fueron tantas emociones nuevas Y sin amor por conveniencia Perdimos tantas ocasiones buenas En cada frase había un reproche Mirar ausente y tantas noches solas Y en cada gesto había un pretexto Para evitar el encontrase a solas Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por querer mentir Por no saber decir a tiempo Vete ya de mí Por ocultar los sentimientos Por querer mentir Por esas viejas tradiciones Hemos estado tanto tiempo juntos Y por guardar las apariencias Hemos vivido sin amor Hemos vivido sin amor alguno En cada frase había un reproche Mirar ausente y tantas noches solas Y en cada gesto había un pretexto Para evitar el encontrarse a solas Por esas viejas tradiciones Por esas viejas tradiciones Si fueron tantas emociones nuevas Y sin amor por conveniencia Perdimos tantas ocasiones Hoy he vuelto a mi casa De donde niño un día partí Con los sueños Con los sueños Las penas Y la nostalgia Dentro de mí Fui buscando la vida Como la noche busca la luz Firme en lo que creía Ciego en mi juventud Veinte años entonces Son vivencias de un tiempo Que no podré olvidar Y aún recuerdo los días Cuando por nada yo era feliz Cuando todo lo daba Sin la esperanza de recibir Y podría contaros De tantas gentes que conocí De los días y noches Caminos que recorrí Veinte años entonces Y un camino que andar Con la fuerza en mis manos Y en el alma un soñar Veinte años que ahora Al mirar hacia atrás Son vivencias de un tiempo Que no podré olvidar Se va el amor Se va la edad El tiempo aquel No vuelve más Se va el amor Se va la edad El tiempo aquel No vuelve más No vuelve más No vuelve más En una ciudad cualquiera En cualquier habitación Donde se compra Donde se compran amores A plazo y a condición Donde los nombres no importan Donde dinero es la razón En una ciudad cualquiera Y en cualquier habitación Era un tiempo aquel Aquella edad De querer saber Un poco más De querer calmar Mi temporal De empezar a amar Y luego ella se fue Dejando atrás Un sabor ayer A soledad No pudo calmar Mi temporal No me pudo amar Y así te vi yo Don nadie Comprar acciones de amor Acciones que luego Al cambio Se quedan en un adiós Y le contaste una historia Para darte una razón En una ciudad cualquiera Y en cualquier habitación Tiempo de un amor Que nada da Solo a cambio de Después se va Tiempo de una noche Y de un lugar Tiempo nada más En una ciudad cualquiera En cualquier habitación Viví una noche cualquiera Cualquier historia de amor Que todos somos Cualquiera No me digan Que no son En una ciudad cualquiera Y en cualquier habitación Y en cualquier habitación No me digan No me digan No me digan Por ella Si sentí emociones nuevas Yo que estaba ya de vuelta Fue por ella Si he llorado Yo que siempre fui un bohemio Me hice amigo del silencio Y fue por ella Si mi vida en blanco y negro Se vistió en colores nuevos Fue por ella Por ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he dado Por ella Por ella Tantos te quiero Por ella Tantos recuerdos Por ella Ya no la puedo olvidar Por ella Si yo alguna vez Fui un loco Y a consejos Me hice el sordo Fue por ella Y aunque fuera solo un poco Si algún día Fui celoso Fue por ella Si cambié tanto de pronto Y me enamoré del todo Fue por ella Por ella Si he vivido una aventura De locura y de ternura Fue por ella Y si sufro la tortura De un cariño Que aún me dura Es por ella Y si todos se preguntan Por quien canto Mi amargura Es por ella Por ella Sé que me muero Tantos recuerdos Por ella Hoy ya no vivo Sin ella Por ella Sé que me muero Por ella Todo lo he sido Por ella Todo lo he dado Por ella Por ella Por ella Voy Voy de aquí Para allá Mirando hacia atrás Sabiendo que A ti lo mismo Te das Voy Un poco por ir Me dejo Me dejo llevar No es fácil Saber volver A empezar Voy Queriendo olvidar Tratando de ser El mismo De ayer En otro lugar Sé Que a ti Te da igual Que este bien O mal Que tengo No tenga Apenas Sé Que tú eres Capaz Capaz De olvidar Sin nada Que de De huellas Tú Seguro Que ya Has vuelto A encontrar Quien cuide De ti Quien Quieras Y yo Ya ves Sigo En No tengo Otro amor No hay nadie Que a mí Me quiera Voy De aquí Para allá Me acuerdo De ti Tú sabes Que soy Un sentimental Voy De aquí Para allá Mirando Hacia atrás Sabiendo Que a ti Lo mismo Te da Voy Un poco Por ir Me dejo Llevar No es fácil Saber Volver A en Un petal Voy Queriendo Olvidar Tratando De ser El mismo De ayer En otro Lugar Sé Que a ti Te da igual Que esté bien O mal Que tenga O no tenga Penas Sé Que tú eres capaz Capaz de olvidar Sin nada Que deje Huellas Tú Tú seguro Que ya Has vuelto A encontrar Quien cuide De ti Quien Quieras Y yo Ya me sigo Hoy voy No tengo Otro amor No hay nadie Que a mí Me quiera Oh voy De aquí Para allá Me acuerdo De ti Tú sabes Que soy Un Sentimental Voy Queriendo Olvidar Tratando De ser El mismo De ayer En otro Lugar En otro De ser ¡Gracias! 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 Ey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿tú qué sabes de mí? Ey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir Ey, no creas que te haces un favor, cuando hablas a la gente de mi amor, y te burlas de mí Ey, que hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ey, 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 y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí? Ey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Ey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Yo era un río en tu mar Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Y a ver, tú nunca he sido tuyo, ya lo sé Y a ver, tú nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca he sido tuyo, ya lo sé Y a ver, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Ey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Ey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz Es siempre más feliz y en más amor Y ese siempre fui yo Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves Que nunca he sido tuyo, ya lo sé Pues solo por orgullo ese querer Ahora que me has querido, ya lo ves Que doigüe, ya lo ves Mira, mira